Las instituciones para que podamos alcanzar los objetivos. La municipalidad está trabajando en muchos ambientes, en muchas formas. Tenemos la oficina también de la juventud, la niñez-adolescencia, en el cual también hay espacios donde tenemos la escuela de danza, la escuela de coreografía, la escuela de pintura, ahí estamos trabajando. Y con esto también, en el trabajo que se va a realizar ya en cuanto a artesanía, ¡qué bueno! Aprovechen, echen las ganas, yo creo que se aprende mucho, siempre y cuando hay interés también y la buena voluntad. Bienvenidos y también a los dos visitantes, siéntanse cómodos. Acá a la representante de INAF también, gracias por estar. Y esta es la actividad que estamos trabajando aquí en la municipalidad, siempre en coordinación con las oficinas, en este caso de la mujer que coordina la licenciada Claudia. Muchas gracias y feliz día para cada uno. Así es que también nos acompaña acá a Teresa Aceitú, ella es la facilitadora, ella viene de San José, Poaquil, de una comunidad. Ese pino prácticamente, como dijo acá el profesor Efraín, no lo conseguimos en cualquier parte del país, sino que este pino, por lo menos el que tenemos nosotros acá, viene de San José, Poaquil, de una comunidad. En el caso de Tere, pues se ha compartido su experiencia porque ellos ya elaboran estos productos y yo creo que también ya exportan, ¿verdad? Entonces ha tenido actividades en otros países para poder, digamos, presentar sus productos, pero más que eso, para la venta. Entonces también vemos cosas tan pequeñas, por ejemplo, el tema de un llavero, ¿verdad? Y prácticamente en el mercado, pues esto ya tiene un costo. Entonces la idea es que ustedes, como grupo, como mujeres, también puedan motivarse y poder hacer estos productos. Entonces, si nos damos cuenta, no es tanta inversión, pero lo que sí se necesita es creatividad, interés y voluntad para hacer las cosas. Así que Tere, le dejamos el tiempo a usted. Y cualquier duda, pues estamos ahí a la orden. Agradecerle también a la municipalidad, ¿verdad? Por el interés que tiene. Y así mismo a Claudia, ¿verdad? Por la coordinación que se tuvo y a ustedes por el tiempo. Y por favor, démosle un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. A los ingenieros, a Clara, ¿verdad? Buenos días a los encargados de la municipalidad, de la mujer. A mí me da mucho gusto poder estar acá con ustedes, con el grupo de mujeres. Ojalá que aprovechen bien el tiempo y que no desesperen. Gracias. 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 Gracias.